Música 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 En la casa del frío, vi un borracho y todo lo sigo, nunca se está sofrido, en la casa enseguida, vi un perico y todo lo sigo, están bien perdidos, en la casa allá atrás, vi un perico. Y todos los hijos, que no se pierda luego, de la casa sí, de la abuelita, vi un perico y su familia encerrada, vi un perico. Que no se caiga el bosque, que no se caiga el bosque, que no se caiga el bosque, que no se caiga el bosque. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Es sopita? ¡No! ¡ Satón de tequila! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Así que sostiene el jardín energético! ¿Tienes una entrecenalicher? ¡Y dos! ¡Eto lo que es increíble! ¡Eto cómo lo hago en Juma! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! This is a Zapatista song. This is not a Zapatista song. This is a basic human life song. It has meaning in the times of today, what's going on all around the world, in Egypt, in Libya, in Tijuana, in Sinaloa, in Yuma, Arizona. This is not a Zapatista song. 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 Hold it for a little bit. Keep it going. This is not a Zapatista song. This is not a Zapatista song. Here we go the Zapatista song. This is a Zapatista song. Thank you. ¡Bien! ¡Bien! ¡Insa broado, libertad! ¡Independencia, democracia en la ciudad! ¡Nuestra ciudad! ¡Adiós! 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 ¡Democracia! ¡Democracia! ¡Muy placerá! ¡Ey! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!